¿Quién sabrá de mí? Si estoy muriendo ¿Quién encontrará mi alma tan lejos? ¿Quién recordará mis pensamientos? ¿Y quién se dormirá aquí en mi lecho? ¿Quién dirá que fui su amor eterno? ¿Y quién se quedará con mis zapatos? ¿Quién celebrará mi aniversario? ¿Y quién encenderá la luz del patio? ¿Quién me llevará al mar abierto? ¿Quién hará cenizas de este cuerpo? ¿Quién sabrá de mí? ¿Quién se estoy muriendo? ¿Y quién se dormirá aquí en mi lecho? ¿Quién me rezará? ¿Quién hará el duelo? ¿Y quién despertará buscando vida entre mis huesos? ¿Quién me llevará al mar abierto? 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 Gracias por ver el video.